¿Por qué tensos momentos se vivieron en medio de la ceremonia de instalación del Congreso de la República? Entre aplausos, gritos y reclamos, fue recibido el presidente Iván Duque cuando entregaba este que es su último discurso como presidente de la República. David, los saludos. Usted, por supuesto, estuvo en el Congreso. Nos tiene todos los detalles de lo que pasó. ¿Qué tal, Johanna? Televidentes, un cordial saludo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Efectivamente, fue una inédita ceremonia de instalación del Congreso de la República que igualmente se vio retrasada. Igualmente tuvo varias fallas en su organización y en el protocolo del Congreso de la República. Le cuento que fueron más de 290 congresistas que fueron posesionados por el presidente Iván Duque y quienes recibieron al jefe de Estado con chiflidos, con abucheos y con carteles, con fotos de las víctimas, de los líderes sociales igualmente y de la violencia en el país. En el siguiente informe, los detalles de esta instalación. Sobre las 4 y 50 de la tarde, ingresó al Salón Elíptico del Congreso de la República el presidente Iván Duque, quien fue recibido por la bancada del nuevo gobierno en medio de reclamos, gritos e imágenes de líderes sociales y firmantes de la paz asesinados en los últimos cuatro años. Imágenes que fueron omitidas por la señal institucional pero que retumbaron en el Salón Elíptico del Congreso de la República en al menos 13 oportunidades en las que fue interrumpido el presidente. Esto mientras entregaba su discurso final, un barrido por sus cuatro años de gestión, iniciando con un agradecimiento a la Virgen, resaltando sus logros, sus fortalezas y pasando por alto sus fracasos. Los abucheos y rechiflas se intensificaron al momento en el que el presidente mencionó aspectos que han sido sensibles en su administración, como la restitución de tierras y la protección a los líderes sociales. Y apreciados congresistas, el futuro de equidad y conservación se ve constantemente amenazado por fenómenos que, como el narcotráfico, son enemigos de nuestra biodiversidad y también de nuestra población. Precisamente han sido el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales, los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales. Es una realidad. Es una realidad que nos llena de dolor. Como gobierno, actuamos ante esa realidad. Fue tanta la tensión en el recinto que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, intervino y amenazó con llamar a los policías para que sacaran a los congresistas que gritaban mentiroso en medio del discurso del jefe de Estado. Tras avanzar en su discurso, donde abordó el tema de los jóvenes, la protesta social, la implementación de la paz y los avances en infraestructura, el presidente Duque aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al presidente electo, Gustavo Petro. A la siguiente administración y al presidente electo, Gustavo Petro, le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y será siempre Colombia. Colombia es y será siempre Colombia. Y el próximo 7 de agosto, cuando recupere mi condición de mero ciudadano, mi voz estará siempre atenta para construir y edificar soluciones para nuestra nación. Finalmente, el presidente Iván Duque instaló el nuevo Congreso de la República abandonó el recinto por una puerta trasera sin escuchar los reclamos de los nuevos integrantes del legislativo y sin escuchar la réplica de la oposición.